El dios Azteca Xipetoteca es el regente del Tonalcuatl, el decimocuinto signo del calendario Azteca. Su nombre significa, nuestro señor desochado. Según las leyendas, se desochaba cuando la gente moría de hambre, dándoles así comida, o que se desochaba delante de los dioses, induciéndolos así a dar maíz a la humanidad. Según los aztecas fue el dios que inventó la guerra, pero también el dios de la primavera, las estanciones, el oeste y la agricultura. En náhuatl, cuatli significa guila, es un animal con un estatus fuerte. Mostró a los aztecas la tierra prometida. Cuando los aztecas vieron un águila que cazaba una serpiente, fue señal de que había llegado y fundado Tenochtitlán. Los aztecas tienen un grupo privilegios de guerreros águilá llamado Cuauhme. Era la élite militar que deschacaba por su valencia y nobleza. Su tarea era capturar tantos prisioneros como fuera posible durante la guerra. El soldado ideal debe tener la voluntad de luchar y de la determinación de ganar. El águila es un animal experto en la casa, haciendo pocos esfuerzos para encontrar y obtener lo que necesita. Cuatli significa realizar la propia voluntad. El maestro ascendido es la personificación del Donald Cuatli. Es una persona decidida a conseguir sus propios objetivos. Son líderes y gobernantes. Los admiramos por su determinación en la consecución de sus objetivos. Ancue lo hacen por su propio beneficio. Son un modelo a seguir para nosotros y un ejemplo de cómo podemos lograr nuestras metas cuando tenemos una meta clara y determinación para perseguirlas. El mano derecha es el órgano representado por Donald Cuatli. Mantenemos nuestra energía causativa en nuestras manos. Usamos nuestras manos para realizar la mayoría de nuestras tareas. El lado derecho del cuerpo es energía lógica y acción masculina. La mano derecha representa actividades directas que nos acercan a la implementación de nuestros proyectos. Este es el uso directo de la energía causativa. Suscríbete al canal para recibir más conocimientos sobre el calendario azteca. Hablar pronto.